Vida mía Vida mía no pienses tanto Para decirme que sí Para decirme que sí Vida mía no pienses tanto Aunque ves que no soy cantón También sabes que hay en mí También sabes que hay en mí La duda que mata tanto Es mi pecho un camposanto De ilusiones que ya han muerto De ilusiones que ya han muerto Es mi pecho un camposanto De ilusiones que ya han muerto Es mi pecho un camposanto Es mi pecho un camposanto De ilusiones que ya han muerto He sufrido que de espanto Pero si tu amor es cierto Pero si tu amor es cierto Vida mía no pienses tanto Si te contueles de mí Aparta de mi memoria Aparta de mi memoria Si te contueles de mí Aparta de mi memoria Si te contueles de mí Si te contueles de mí Aparta de mi memoria Lo que yo por mí sufrí Te sentiste de la gloria Te sentiste de la gloria Para decirme que sí No tardes pensando tanto ¿Cuál es tu resolución? ¿Cuál es tu resolución? No tardes pensando tanto ¿Cuál es tu resolución? No tardes pensando tanto No tardes pensando tanto ¿Cuál es tu resolución? Mi alma sufre un gran quebranto Que me parte el corazón Que me parte el corazón Aunque ves que gozo y canto Adoración te rendí Como a mi diosa querida Como a mi diosa querida Adoración te rendí Como a mi diosa querida Adoración te rendí Adoración te rendí Como a mi diosa querida Alma y corazón pedí Formalidad de mi vida Formalidad de mi vida También sabes que hay en mí Tu pensamiento quebranto Cuando me arrimo a cantar Cuando me arrimo a cantar Tu pensamiento quebranto Cuando me arrimo a cantar Tu pensamiento quebranto Tu pensamiento quebranto Cuando me arrimo a cantar Ay mujer te adoro tanto Que ella me hace agonizar Que ella me hace agonizar La duda que mata tanto Tu pensamiento quebranto 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 Gracias por ver el video.